Hola amigos y bienvenidos como siempre a vuestro canal, hoy os traemos un vídeo muy muy breve que es la respuesta que ha dado Carleto, Carlo Ancelotti en la rueda de prensa a una pregunta de Gol TV respecto a Real Madrid Televisión no tiene desperdicio, la respuesta de Carlo Ancelotti es brutal es lo que venimos defendiendo aquí hace mucho tiempo y que además son los propios periodistas los que atacan a un medio de comunicación como responde Carlo Ancelotti y además la pregunta viene, ojo, de Gol TV que es el canal de Roures donde está Manolo Lama entre otros y un elenco de antimaleristas brutal, pero es que además es el canal que se dedica a hacer vídeos de los árbitros como el último que hizo brutal de Gil Manzano acostándole de que se dedicaba a expulsar a jugadores del FC Barcelona eso es Gol TV, eso es Roures, eso es Manolo Lama es a la televisión que hace esta pregunta a Carleto Ancelotti y la respuesta no tiene desperdicio brutal Carleto Ancelotti María Morán para Gol TV a la espera de lo que decía mañana el comité de competición a mí me gustaría preguntarle si usted piensa que los vídeos de Real Madrid Televisión perjudican al Real Madrid ya he contestado a esto estoy un poco sorprendido que no tenéis cuenta vosotros de la libertad de expresión es un medio de comunicación Real Madrid TV que expresa una opinión y punto ¿cómo la expresáis vosotros? ¿qué tal, Mister?